Hola, vamos a continuar con Persona 5, otra vez, y esta vez puede que no nos tengan tres horas repitiendo una y otra vez lo mismo, pero seamos sinceros, no cuento con ello tampoco una cosa espectacular, pero bueno, live stream, Persona 5, cosas, y tengo que irme a dormir, pero mientras ¿qué quieres gato? ¿qué quieres futaba y más importante? ¿qué quieres planta? eso me recuerda, tu relación con Akechi aumentó inesperadamente, ¿verdad? se volvió más fuerte inesperadamente aunque Akechi estaba hablando con el falso tú en ese momento, sí, subió un nivel aunque no estuvo hablando conmigo, fue extraño ¿a qué te refieres? eso es cierto, ¿cómo sabes eso gato? ¿tú no estabas allí? yo tampoco estaba allí, lo único que estaba allí es Akechi ¿a qué te refieres? ¿o eso es cierto? Morgana, deja de vigilarme cuando no miro, ¿estabas en esa habitación también de alguna forma? eres Akechi transformado, puedes contármelo ¿sabes qué a qué te refieres? Akechi se encontró con el tú, con el, con el, tú, con el tú, con el tú cognitivo, vamos, en el palacio no sé qué es lo que le dijo a esa versión de ti allí, pero deberíamos utilizar esto, deberíamos poder aprovechar esto y si no, por lo menos demuestra que nuestra operación fue un éxito ya, pero ¿cómo sabes que ha subido de nivel? pensaba que yo soy el único que sabe que la gente sube de nivel da igual gato ¿recuerdas cómo pirateé tu teléfono durante el viaje escolar? eso resultó ser útil ¿y eso cómo? no me interesa ¿y esa con la frente? si tengo un punto ahí en la frente de una heridilla pero bueno, lo que estaba diciendo antes este live stream no va a durar 5 horas como el otro así que terminaremos en la normal va a ser posible ¿cómo? ¿recuerdas cómo puse esa aplicación, el de escucha en el teléfono de Akechi? básicamente eso me deja ver la información del GPS de los dos teléfonos, el tuyo y el suyo ahora, ¿qué podría hacer con esa información? podría vigilar que no nos venga para acá sería capaz ah, vale, está explicando lo que hizo vaya, esto pensaba que ya me lo contaba en otro momento sería capaz de ver en qué momento precisamente Saen Ijima que tenía tu teléfono se encontró con Akechi para activar lo de la aplicación ahí es cuando vi mi oportunidad para ahí es cuando vi mi oportunidad y ¡bip! envía la señal para activar el navegador del metaverso pero existía la posibilidad de que solamente pasaran unos lados del otro sin decirse ni una sola palabra lo cual no debería influir en absolutamente nada la primera vez que entró Anne en el palacio no estábamos hablando con ella de hecho estaba relativamente alejada por eso tenías que decirle a Saen Ijima que le mostrara el teléfono a Akechi no era necesario, ya digo cuando lo de Anne no estábamos cerca ni hablando ese plan me sorprende no importa cuántas veces lo oiga ya, pero era innecesario con haberle dicho que cogiera el teléfono y que se cruzara no hubiera bastado aún así no puedo hackear directamente en la aplicación del metaverso es una aplicación misteriosa después de todo pero sabes cómo tiene sabes que tiene esa aplicación esa función de de diario de agenda de recordar los sitios que has visitado todo lo que tienes que hacer es pulsar un botón hacer que el teléfono pensara que estaba pulsando ese botón era completamente posible bastante bien sí, vale nos podías haber explicado esto con toda la retaída de explicaciones no hubiera costado mucho más ya digo hackeo el teléfono para hacer mira, entra en la aplicación ya está puede que no lo pareciera pero todo el mundo también se estaba arriesgando a las vidas sí, ya pero no tanto aunque no había duda de que tú eras el que tenía el que estabas más en peligro quiero decir en realidad y te arrestaron pero parece que todas las drogas y las cosas te hicieron olvidar los detalles del plan sí qué coincidencia ¿verdad? justo, justo solamente los planes de la última misión ¿quieres que me que te explique cómo fue todo cómo hicimos todo puede que lleve un rato no no, déjalo ya no hay más que saber si es que está explicado todo está explicado ya todo fuimos al metaverso no sé cómo en el metaverso conseguiste acceso a la sala subterránea y mega secreta pero bueno ya me lo explicaréis otro día y lo del hackeo si es que está todo explicado estuvimos tres horas con ello déjalo supongo que es comprensible debe estar bastante exhausto no, sí un poquito céntrate en descansar no tienes por qué preocuparte de nada más y en serio bien bien hecho anime sojiro algo más oh por cierto la declaración de la muerte de la policía no va a aparecer por tu escuela no tienes por qué preocuparte ya me explicarás cómo has conseguido eso pero parece que la fiscal ni jima hizo alguna clase de trato con los superiores o algo quiero decir ni siquiera me han dicho a mí nada mientras tú estés quieto estés callado estarás bien supongo que si declararan tu muerte ahora mismo básicamente estarían diciendo que eres un ladrón fantasma no pueden ir anunciando que los ladrones fantasma así que estoy seguro de que lo evitarán ok bueno sí puedo dormir ya planta puedo dormir ya vale gracias planta vamos a ello vos que me iré a casa vete a la cama vale vale bueno vamos para allá ahora sí pero va a haber más historia y probablemente más vídeos y más eventos porque no nos dejaron super claro si vamos a ir al palacio ya o no pero parecía como que sí así que van a ser palacios muy seguidos estos últimos palacios han sido bastante seguidos de hecho aparentemente Akachi arrestó al líder de los ladrones fantasma es un héroe estoy tan contenta de que Akachi hubiera vuelto nunca me fíe de él que conste en acta ni siquiera cuando lo jugué por primera vez me terminaba pero es que es que ya digo es un giro de guión sin giro de guión es como ¿qué nos puede traicionar? este tío ¿qué nos ha traicionado? este tío oh qué sorpresa espero que pueda atrapar al resto de los ladrones fantasma también él es realmente increíble te puedes creer que lleva una en el maletín a quien se le ocurre increíble sin duda oh claro no voy al colegio estamos muertos o enfermos según según su giro ni siquiera vale de nada que hagan unas elecciones Sido va a ganar ¿por qué? ¿por qué? ¿cuándo se ha mostrado públicamente que tiene relación Akechi con Sido? imagino que Akechi habrá declarado en alguna de sus múltiples apariciones públicas en los medios que apoya a Sido antes de esto si no no tiene más sentido por supuesto es el único político de fiar que hay aparte el gobierno actual ha estado involucrado en escándalo tras escándalo ya digo aquí pasa lo mismo pero tampoco parece que ocurra nada ¿por qué allí tiene que ser distinto? y más importante tiene una especie de aura a su alrededor es como si pudiera arreglar todos los problemas que tuviéramos o cualquier problema que tengamos honestamente a mi no me importa quien lo haga solo quiero que nuestra sociedad vuelva al buen camino especialmente después de que resultara que esos ladrones fantasman eran más que basura al final os lo vais a ver vamos vais a ver os vais a enterar hey que clase de ropa es esa es nueva he oído que te fuiste a casa así que lo anuncié durante durante tutoría no estoy realmente en casa puedes seguir viniendo a hacerme la colada y probablemente café está bien lo estoy gracias eres una mala profesora por qué no follisque qué parte no entendiste del follisque eh por amor de dios pero todavía nos faltaba por averiguar una de las palabras mágicas para entrar al palacio de Sido que tampoco vamos a tener que adivinar nada lo adivinaron los protagonistas en un vídeo en el que da igual lo que digamos pero bueno no sé si nos van a dejar entrar al palacio directamente pero tal vez sí es que no me acuerdo bien de esta parte lo estoy de verdad que no queréis decirle que es una mala profesora porque yo le diría que es una mala profesora nada más que porque no quiere follisque con trajes de sirvienta estoy estupendamente habéis perdido la oportunidad tenéis que levantaros más rápido por la mañana está vivo sí por lo que sabes solamente estaba enfermo pero ya sabes que soy un ladrón fantasma ¿verdad? las noticias están diciendo que te suicidaste llámame cuando puedas no las noticias dicen que se ha suicidado el líder del cual nunca han dicho su identidad sabes que soy un ladrón fantasma o que estoy relacionado con ellos no que soy el líder he estado tan confusa pero bueno da igual aquí la gente lo adivina todo pero mientras estés bien no te preocupes por la escuela solamente preocúpate de ti mismo vale eso haré más tiempo libre que en realidad es el mismo tiempo libre es cierto que el ladrón de los es cierto que el líder de los ladrones fantasma perdona es un estudiante no es el profesor es cierto que el líder de los fantasma ha muerto ¿cómo puede dejar la policía que se suicide en prisión tienen que que ponerse tienen tienen que estar más atentos vamos el silencio estáis en clase el descanso ya se ha acabado hace un rato y de verdad justo desaparezco cuando dicen lo del suicidio y no le sospecha nada juraría que sois como monos en el zoo oh sí he recibido noticias de la familia de polleces parece que se va a ausentar durante una temporada ya lo dijo la tutora no hace falta que lo repitas tampoco ¿qué es lo que pensáis que es la escuela siquiera vosotros de todas formas con mis notas pues tampoco nos las damos muy en serio no hemos estado sacando unas notas guapísimas hemos fallado en todos los test por ahora lo hemos aprobado pero vamos por los pelos ya casi es la hora mira por lo menos podemos desayunar por la tarde porque el café y el curry es nuestro desayuno ¿no? hey no puede ser cierto ¿verdad? por favor dime que estás bien a este ni agua estoy perfectamente ningún problema por aquí no tengo opción qué lástima eres una mala profesora tú también no hay ningún problema oh gracias a Dios que estás a salvo y ese la noticia del suicidio están por todas las noticias y Miss Kawakami dijo que habías vuelto a tu ciudad natal honestamente estaba preocupado por contactar contigo incluso Sakamoto estaba evitando la pregunta cuando se lo pregunté a que jode a que jode que te preguntemos te está pegando el profesor y te ignoremos ¿eh? ¿qué se siente ahora? todavía no lo hemos perdonado el primer caso se podía haber resuelto de otra forma si hubieras declarado y no tener que sacar los ladrones fantasma y que ahora ocurra todo lo que está ocurriendo porque nuestro primer caso fue en nuestro instituto y sigue siendo una mala idea así que todo es culpa tuya que lo sepas pero no te preocupes no se lo diré a nadie sí me fío de ti muchísimo por cierto el fansite se ha vuelto una locura ahora mismo pero seguiré apoyándoos desde las sombras buena suerte no tienes que preocuparte por ello aquí pero intenta no llamar demasiado la atención de todas formas hoy es un día libre es un día de vacaciones así que cómete el curre y relájate puedes tomarte tu tiempo con ello también no es que vaya a aparecer ningún cliente vamos a intentar pensar en la palabra clave una vez que te haya dado fuerzas el curre del jefe la culpa de todo es de mi cima básicamente si hubiera declarado cuando tenía que declarar no tendríamos que habernos metido a mementos para empezar al palacio así que en el fondo todo es culpa suya ¿habéis averiguado cuál es la palabra que falta para ir al palacio de Sido ya? he intentado un montón de cosas pero no ha habido suerte por ahora es difícil entender los la forma de pensar de una mente criminal como es la suya ¿sabes? me he estado preguntando si era estado detrás de todos esos ataques mentales no significa que todos esos estrenos accidentes del pasado de los años pasados también fueron culpa suya como el accidente del metro de abril ahora que lo mencionas ese accidente ese accidente hizo que perdiera su trabajo el ministerio de transporte espera ¿estás intentando decir que Sido causó ese accidente? pero es el metro no se preocupa de las vidas de los inocentes ese hombre parece ser realmente increíble supuestamente aún hay hay un montón de víctimas de de aquello en el hospital incluso ahora más allá si Sido ¿a cuántos habrá matado ya durante estos años? durante los años ¿cómo podemos entender siquiera lo que ocurre en su mente en la mente de un hombre tan horrible? hey no sería más fácil si vamos para allá intentamos pensar en ello en el mismo lugar en el propio sitio vamos a intentar eso si vamos a ir me gustaría que anime kun se uniera pero ¿estará eso bien? ¿no le verá alguien allí? probablemente nos averiguamos la palabra enseguida en cuanto lleguemos para allá además puedo despistar a cualquiera que nos siga con mi velocidad con mi increíble velocidad muy bien vamos a hacer que anime kun se nos una también sigue siendo esto muy descuidado pero vale que es lo peor que puede pasar la última vez nos sacaron una foto entrando y saliendo del mundo misterioso pero vamos a ir al sitio público otra vez recordar de todas formas vamos a ir con la intención de que no nos vean ok vamos a encontrarnos enfrente del edificio de la dieta y forzar a abrir de par en par el palacio de ese bastardo muy bien vamos a ir al edificio este de la dieta que siempre me olvido como traducirlo pero da igual asegúrate de que no te descubran no te preocupes ya verás que camuflaje te vas a cagar ataque capucha vamos para allá infiltración nadie puede reconocerme va a salir ese es el plan nos vemos luego no tenía aún el tobillo mal Ryuji eso fue hace literalmente meses eso fue en abril o junio incluso del juego y con el gato en el hombro de ahí igual técnicamente Sido no conoce al gato claro que como aparezca Akechi nos conoce absolutamente todos y nos va a ver a todos juntos y dirá ese de la capucha quien puede ser con el gato al hombro pero nada seguro que no puede pasar nada malo ese es el plan o nos vemos después venga Sido conoce al gato ¡uh! es verdad básicamente en alguna de las frases dijo eso todos mis planes se hubieran cumplido de no ser por esos entrometidos críos y su estúpido gato básicamente pero sí que mencionó al gato es verdad sí que conoce al gato lo mencionó recientemente bueno sí que nos vemos no tienes que estar tomando el pelo te das cuenta de que estás acabado si te atrapan ¿verdad? las cosas que haces de vez en cuando bueno no te quedas hasta demasiado tarde pero no recordaba que el gato lo conociera Sido Akechi no está aquí gracias a Dios vamos a comenzar de inmediato los coches de policía están haciendo la ronda están vigilando por aquí así que no podemos quedarnos demasiado ya tenemos a Masayoshi Sido y edificio de la dieta pero ¿qué es la dieta? era el congreso básicamente todo lo que necesitamos es el que piensa que es este sitio tal vez el monte Fuji ya que es el sitio más elevado del país no sé de dónde ha salido eso o lo hubiera esperado que lo dijera más Yusuke pero el monte Fuji a veces no es la solución a todos los problemas el monte Fuji no siempre es la solución a todo ¿qué hay de una mansión? ya que va a subyugar a todos como primer ministro ¿tal vez una escuela? ¿qué opinas tú de nuestra escuela? ¿qué hay de una arena? como el coliseo ya lo hicimos en el último palacio no hace falta repetirnos y lo del colegio Dios no ¿palacio imperial? no vale de nada pensaba que ya habríamos entrado aquí a estas alturas tal vez no tendríamos que haber llamado a anime kun aquí ¿y crees que estará guardando protegiendo a su palacio con una barrera? ¿no? ¿simplemente no hemos descubierto la palabra? la investigación de la ciencia cognitiva ¿verdad? o quizás tenía algún movimiento especial escrito en él Sido robó la investigación de la ciencia cognitiva ¿verdad? tal vez tenía algún movimiento especial escrito ahí algún ultracombo si lo preferís a lo mejor si haces media luna para adelante y cuadrado círculo podemos entrar al palacio ¿es eso posible? si quiera quien sabe no tengo ni idea no había nada como eso en las notas que yo vi de todas formas ¿qué clase de persona es Sido? no consigo resolverlo no ni se me ocurre hostia es la clase de persona que lleva gafas de sol en sitios cerrados nadie bueno hice algunas pequeñas investigaciones anoche sobre él pero no pude conseguir entender qué tipo de hombre era ese hombre de ahí probablemente sea un legislador ¿verdad? intentaré preguntárselo a él disculpa soy miembro del club de noticias el club periodístico en mi instituto ¿puedo hablar contigo un momento? por supuesto ¿qué clase de persona es el representante Sido? ¿qué es lo que piensa sobre la dieta nacional esta? el órgano de gobierno es su posición es dedicación por este país las comillas incluidas dedicación por este país así es como se ha ganado la confianza de todo el mundo es un hombre de acción admirable con una determinación de primera clase diría que es un que es un político modelo creo que ayudará a crear un futuro maravilloso en el cual los adultos jóvenes como tú podéis vivir en paz wow esa respuesta parece preparada una respuesta ejemplar y tan ejemplar de libro pero no mala actuación Ann vas mejorando tiene sentido que no le diría a los adolescentes nada innecesario no lo ha dicho entre comillas en el texto pero no lo ha pronunciado como si lo dijera entre comillas lo he dicho entre comillas yo ya que he estado entre comillas lo he pronunciado entre comillas como si fuera mentira lo que está diciendo porque es mentira lo que está diciendo pero vamos es que sí mira para allá estaba hablando por un walkie talkie y espera es sobre nosotros llevamos aquí como media hora eso tiene buena pinta deberíamos irnos de inmediato mañana es un día libre un día de fiesta así que vamos a a tener un mitin estratégico temprano vamos a reunirnos en el Leblanc vale deberíamos pensar todo sobre esto esta noche de hecho deberíais decir palabras aleatorias cada uno tiene la aplicación en su móvil por probar cada uno por vuestra cuenta no perdemos nada los criminales que se llaman así los ladrones fantasmas ya no existen no nos llamamos a nosotros mismos así nos llamamos poeces terceros pero vamos nadie nos llama así sin embargo todavía creo que los ciudadanos de este país viven sus días en ansiedad llenos de ansiedad estos escándalos solamente aumentan nuestra desconfianza del gobierno actual como un ciudadano yo mismo estoy enfurecido y yo como espectador estoy aburridísimo cambia de canal seguro que hay algún reality en alguna parte de eso Giro mira quien habla ¿qué significa ser un político sin responsabilidad? ¿qué significa ser un político sin responsabilidad? trabajar para el beneficio personal sin considerar al país es... enfurecedores sí la notificación pública de la elección es mañana no sé exactamente a qué se refiere con eso pero no importa donde vaya la gente está animando a Sido todo el mundo está... siendo engañado tan fácilmente intenté buscar las entrevistas de Sido Online todas suenan tan jodidamente falsas con propio Superfield también pero no puedo encontrar mucho aparte de su título y educación tiene actualmente 53 años no se cuida mal para tener 53 años seamos honestos y... ha pasado de... pasó de... pasó de ser... ¿Assemblyman? miembro de la asamblea metropolitana a representativo a... sí aunque es un ministro del gabinete se separó del partido gobernante y formó... el... el partido del futuro unido ¿ok? ¿ha sido un miembro del gabinete? ¿en serio? fue especialmente... recomendado para esa posición ese es su título actual aparentemente ganó un concurso para ver... para ver... para ver... a quién le gustaría más la gente que tuvieran como jefe incluso los sitios de noticias escriben sobre él como si estuviera asegurado que vaya a ser el primer ministro si solamente pudiéramos encontrar el significado detrás de las palabras de sido para poder salvar este país que ha sido manchado por los villanos una reforma social es esencial nada más no sacamos nada en claro podemos enlaces sociales ya que no podemos ir al palacio porque tenemos enlaces sociales que hacer ¿de qué va todo ese amor por sido? ¿quién me ha colocado ahí un... un cartel? ¿quién me ha colocado un póster de deslador en fantasma? yo no lo he puesto entiendo que nadie sepa la verdad sobre él pero aún así me pone de los nervios me pone nervioso más bien es inquietante el tío es hora de que le mostramos a sido quien es el jefe y despertemos al público a la gente del trance en el que están todo eso es muy interesante gato pero ¿puedo salir? vamos a dormir por hoy ¿por qué? no hemos hecho nada nos hemos quedado abajo hemos ido al... al edificio este y hemos vuelto y hemos visto la tele hemos... es un día muerto gato kawakami sálvame el gato no me deja hacer cosas no, no puedo vale, pues nada si solo conociéramos la palabra clave ya, bueno pero a lo mejor se me ocurren sueños oye Igor ¿puedes spoilearme más cosas? ¿cuál es la palabra clave? venga ¿no? no